¿Por qué esta obra y por qué este regalo a la señora con la trayectoria pública y meritoria? Esta obra la manuscribió Paulo Freire en los años 60 en el exilio. Se la regaló como manuscrito, no sabía datilografar, a Jacques Chonchol, el que ha sido ministro de Hacienda y Reforma Agraria de Salvador Allende. Y cuando se fue el golpe militar, se perdió, viajó y la encontraron en los porones de los refugiados chilenos que sobrevivieron a Pinochet. Personas como este gobierno, que son un colectivo de nación muy bien, pública, popular e inclusiva, muy bien, merecen las últimas frases de Paulo. Puede que literariamente esta obra se pierda y no valga mucho, pero vale la dedicación a los pobres, a los excluidos y a los que económicamente son menos. O sea, este gobierno, estas personas y estos compromisos con algo que vale la pena y que la historia no se olvidará. Es un gusto, señora, dejado así. Alicia es educadora desde la óptica de la trabajadora social que es y además estudiosa entera una vida. Y nos vino a decir cuántas veces yo entré en aula a lesionar a Paulo Freire. Y ahora se me llega en manos el libro original de lo que tantas veces trabajé y leí con mis alumnos. Es un poco autoarqueología de uno, muy significativa esta mujer.